yeah ey , brrr ya Gunama Gunama, sí, lo sin segunama Gunama, gunama, sí, lo game Segunama, guys, friends Si de mobs ruen, übername Gunama, gunama, sí, lo sin segunama Gunama, gunama, sí, lo game Segunama, guys, friends Si de mobs ruen, übername Hica na pazele boom Silo, hica na pazele Pere ¡Adiós, los últimos lejos de los años! ¡Rápido por ahí, eres solo de los títulos! ¡Ahí te quiere decir con la reed, grasa de la crema! Quiero decir algo muy tranquilo, No te vayas, no te vayas, coge yo No te vayas nada, no te vayas nada Y tú, lo enjoen, no te vayas nada No te vayas nada, pero en el alma Lo saben que no te vayas a la vez Toma a poundnada y te vayas La 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 la, El hombre, suyo, suyo, caño, la la la, No te vayas en, yo te vayas Te vayas, al amor, tuve? ¡Para la la la! y la duya en pala cosilla y rancón o xieb dan sogyumeco somilla si lo talangue yung mía maura capiunsa o niya rey tan milayotato ko se maha depp kevokto seko botte bradun james o siro ngoko sope gocto misa bidun checko dis tung kung gela piendan pito kose crazy lubidun o aroba mudak melok ay manganetani si lo aydun amna tawdang o ay dag ay mangom si lorib si lo giti ladun ngoke game sempengalang el luto seko siro basilarun momenkinsudan ngog life kapasoliladun independen amsun rapar kirin adam si lo rakhi ladun ayy mere san from the north east side turadungo lo dip gangsta life khali vokte ni ham luk sidha karte wike im a fucking young killer i am feeling like a fast this side im a boy from the north east side yo ayy keeping a real katonem kalsosol lagi ngamma yung ko river we turn gamma river sumo rasco da gamma i don't care mother fucker talking with the same player rap slur spitting shit i'm a real i'm a real no fear in this game say my name i don't give a fuck damn rettas bitches come and suck nigga homie drunk and breaking pot such real god over here okay cheer i don't fear ngolo missing tani yeah okam jibu jibang katubo nolim si noluk luiram lagi mang sakka chin luiram lagi mga hukka tani amika tani kama ayira kama basilo arona asim ko mala ayyo om riding duto no kalah kanggi mang ngom tokong om tata no ka bum tata goblano batta barso kum tat gila si mala mata ngom belia sila kusila ayyo no tata lambe kamang om gtila gtila bonnet rasta face tango 107 adho ang 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 chumu estas solo a y me que me me no no me no y ya Vida 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 V ¡Suscríbete al canal!